5 segundos, 5 segundos Eliminad a todos los objetivos UAV hostil en la zona Eliminad a todos los objetivos Eliminad a todos los objetivos 1-1, solicito reconocimiento ahí UAV en posición, reconocimiento activo UAV sin combustible, volvemos a... UAV hostil en la zona UAV hostil en la zona Fortalezas localizadas, objetivos marcados en el mapa táctico UAV hostil en la zona 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 UAV hostil en la zona